y qué pasa muchachos como están bienvenidos bienvenidos de nuevo estamos arrancamos rápido estamos en Igueruela tenemos acompañados unos colegas nuevos que conocemos don felipe ahora se los muestro vamos a hacer discordia en Igueruela y carteros creo que así que nada venimos a pasarla bien así que vamos para allá vamos a ver vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a carteros! ¡De nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡La puta raíz! ¡Vamos! 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 La ciudad de Guadalajara Seguimos en el barrio. ah 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 tenían volado cabrones aquí vamos con felipe vamos buscando la senda a la discordia en higueruela yo es primero que la hago nunca la había hecho me dicen que es puro flow 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 yo la he escuchado pero no la he hecho nunca así que nada vamos para allá no 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 muchachos no 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 ¡Uy! Madre de estos van pero... El cogellado es poco. Pero bueno, uno va a su ritmo para disfrutar, ni menos si no la conoces. Cuidado porque se enfría bastante. ¡Wow! ¡Señor! Ya se me ensuciaron los hijos. ¡Señor! 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 No me prepare No, no, si lo pillo No, no, no Buenísima Buenísima Qué buena, qué buena Yay Woo No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Qué buena No 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 ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena! Espectacular. Mataja, vamos pues. Tranquilito, a disfrutarla. ¡Gracias! 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 Me agaché a la rama, pero la aguanté fuerte ahí para no... ¡Me metí para donde no era! ¡Ay, coño! ¡Casi, casi! ¡Casi me caigo ahí! Esa es la liga, yo estoy en una liga de Vítor. ¡Ah! ¡Reventado! ¡Pero que mola, no! ¡A que mola! ¿A que os ha gustado? Si es que... Esta no la conocía. Claro, cuando se viene con gente que conoces, pues te metes por estos sitios que... Al flow. Con el famoso Pipe Flow. Y atrás viene, ¿cómo se llama él? Jofiel. Jofiel. Lo voy conociendo ahora. Y atrás viene David. David... Y el otro chico... No sé cómo se llama, pero bueno. Muy majo también. Peña nueva, Peña nueva. Nada. Espero que les haya gustado el video, muchachos. Denle like. Coño, suscríbanse. No cuesta nada, así es gratis. Si cobráramos por eso, pues bueno, lo entendería. Pero sea gratis. Claro, gratis. A darle. Suscriban, compartan. Y si... Alguien ven que les gusta una ruta así o algo así. Pues ya saben, les comparten el video y... Y le pueden pasar el track. Porque el track voy a tratar de dejarlo aquí abajo. Del Garmin. Y el que lo quiera pillar de ahí, lo puede pillar de ahí. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Bye. Woo.